Para usted y toda su gente Dicen que soy poderoso Mario solo soy su amigo No hace falta ver y volar Saben a qué me dedico Me gusta vivir muy bien Aunque me siga el peligro Aquí sigo trabajando Y cuidando mi terreno Me considero tranquilo Depende cual sea el momento Yo no me meto con nadie Cuando hay broncas las arreglo Yo soy de Guadalajara El pepo pa' la plebara Porque ese es mi nombre Soy de los que no se rajan Me paseo y me divierto Y a nadie le pido nada Puro Guadalajara, compad ¡Gírelo, gírelo! Ahora ya tengo mi gente Que en las buenas y en las malas No abandonan a un amigo Si es negocio, si es parranda Si es dinero, cualquier bronca Chul y Julio no se rajan Si en verdad quieren mi mano Ya saben que no me rajo Porque soy un hombre humilde Que también viene de abajo Y llevo en mi corazón Que la Virgen me ha ayudado Alegre y apasionado También muy enamorado El gusto por las mujeres Desde niño lo he llevado Pa' darme gusto no hay precio Siempre traigo una a mi lado Mi compa mamá me acompaña Cuando voy para Las Vegas Allá me tratan muy bien Lo que pasa ya se queda Nos veremos por la patria Donde el pepo se pasea